¿Helado gratis a cambio de vacunarte? En China son 1.400 millones de habitantes. Es el país más poblado del mundo. Y vacunar a su población implica un gran desafío sanitario, logístico, pero también político. ¿Cómo se hace para vacunar a tanta gente y en tiempo récord? Toda la semana saco un nuevo video con Noticias del Mundo. Podés hacer clic en suscribirte y en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo uno nuevo. Lo primero que hay que contar sobre la estrategia de China para vacunar a tanta gente es que no hay una sola medida, sino varias y muy diferentes entre sí. Y eso tiene que ver con lo extenso del país, porque además de ser el país más poblado del mundo, es también el tercer país con más superficie. Y dentro de sus 23 provincias hay algunas más desarrolladas que otras, otras con muchas montañas y además hay varios idiomas. Porque además del chino mandarín se hablan otros idiomas como el Wu, el Ming y el Cantonés. Y además de lo diverso, todo es a una escala increíble. Cuando estuve allá una vez me dijeron que me iban a llevar a un pueblito chiquito para descansar un poco y había seis líneas de subte en el pueblito chiquito. La cuestión es que China enfrenta un desafío enorme. Se planteó vacunar a 560 millones de personas antes del fin de junio. Es una cifra descomunal que representa el 40% de la población del país. Si lo comparamos es 12 veces y media la población de Argentina, o casi 165 veces la población de Uruguay, o toda la población de América del Sur y América Central juntas y todavía nos sobran millones de vacunas. Yo esto se los cuento para que ustedes vean la dimensión de la tarea que se proponen llevar y en menos de tres meses. Les propongo que hagamos cuentas de cuánta gente deberían vacunar por día para llegar a ese número. Para llegar cómodos a la inmensa cifra de 560 millones de vacunados antes del final del mes de junio, tienen que vacunar, según los expertos y expertas, a 10 millones de personas por día. Hasta ahora venían vacunando a una velocidad de 4.8 millones de personas por día, o sea que deberían un poquito más que duplicar ese ritmo. Pero les propongo que comparemos. India es el segundo país más poblado del mundo por muy poquito y está vacunando a 1.8 millones de personas todos los días. Estados Unidos, el tercer país más poblado del mundo, está vacunando a 3 millones de personas por día. Esto es un promedio. Fíjense que no estoy comparando con países chicos, sino que estoy comparando con los más poblados del mundo y aún así China está vacunando más gente por día y se propone vacunar a muchos más. Pero amigos, amigas, no todo es color de rosas. Porque lo que viene pasando en China es que muchas personas no están sintiendo la urgente necesidad de vacunarse, entonces no se vacunan. Y no están sintiendo esa necesidad en parte porque no hubo crecimiento de casos en los últimos meses, los confinamientos de alguna manera funcionaron y pudieron evitar que colapsen los hospitales, las terapias intensivas y no vieron esa situación de colapso nacional como sí lo vimos en algunos otros lugares. Esto es importante para entender algunos de los motivos de por qué muchos chinos no ven como una urgencia ir ya a vacunarse cuando la vacuna está disponible. Y ojo, estoy hablando de personas que no lo ven como una urgencia, no estoy hablando necesariamente de antivacunas. Recuerden que China tiene vacunas propias, lo que lo deja en una situación de ventaja, no tiene que esperar que otro país se las mande en un avión, las producen directamente en China. Entonces se provoca esta extraña situación en donde están las vacunas, pero la gente necesita un incentivo para ir a vacunarse. Llegamos al punto más importante del video. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La respuesta es, están haciendo muchas cosas a la vez y todas diferentes. La primera medida la vamos a llamar el método helado gratis. Porque efectivamente se trata de eso. El clásico, si compras un helado te doy otro gratis en McDonald's. El conito ese que todos conocemos, bueno, pusieron esa promoción para aquellos que se vacunen. Y si me decís que el helado no te gusta o que no te parece ese lugar un lugar de comida sana, tengo otras opciones para vos a ver si te interesa. Para incentivar la vacunación hay muchos descuentos en una zona de negocios muy conocida que es Wangfugyan. Estuve ahí en 2019 y les digo que hay variedad de locales para todos los gustos y bolsillos. Si te vacunaste tenés un kit de Lego gratis. 10% de descuento en la compra de té. Descuentos en fotografías para casamientos. Qué grande esa tarjeta. Y la lista sigue y es muy larga. Además de todos estos descuentos se incluyeron en el distrito financiero de Beijing carteles de colores en los edificios. Entonces vos vas caminando y ves un edificio de oficinas con un cartel verde que indica que las personas que trabajan en ese edificio o local fueron vacunadas en más de un 80%. Ahora si te encontrás con un cartel amarillo es que las personas que trabajan en ese edificio fueron vacunadas entre un 40 y 80%. Ahora ya si el cartel que ves en ese edificio es rojo significa que vacunaron a menos del 40% de los trabajadores y trabajadoras. Y algunos lugares de trabajo de la capital organizaron algo que les está funcionando muy bien y es que directamente puedas vacunarte en el lugar en donde trabajas. Las vacunas van a la gente. La vacunación es muy importante para todo el mundo pero puntualmente para China significa algo más. Porque lograron contener el contagio puertas adentro pero eso se podría poner en peligro si no logran vacunar a la población más o menos rápido. Y eso obviamente conllevaría si las cosas no salen bien a un fuerte golpe en la economía. No a todos les atraen los descuentos o los helados gratis y por supuesto no todos viven en las ciudades. Entonces decidieron avanzar con más medidas pero esta vez por el lado de los empresarios. Por ejemplo en la ciudad de Haikou las empresas que no tengan a más del 85% de sus trabajadores vacunados podrían sufrir penalidades. Esto fue visto como una medida un poco más dura pero efectiva para que los empleadores finalmente les den tiempo a los trabajadores de ir a vacunarse. Pero en China las provincias pueden tomar distintas medidas a las del gobierno nacional si lo consideran necesario. Y por primera vez una ciudad del suroeste de China tomó la decisión de hacer obligatoria la vacunación para aquellos que cumplan con determinados requisitos. Esto sucedió después de un pequeño brote. ¿Qué piensan de que sea obligatoria? El tema está en debate en todo el mundo no solo en China. El primer ministro italiano firmó un decreto para que quienes trabajan en salud no puedan rechazar la vacuna. Y habilita a los empleadores a suspender sin pago a aquellos trabajadores de la salud que no ceden la vacuna. Algo que por supuesto puso en tensión los límites legales del decreto y fue tildado por algunos sectores de inconstitucional. Creo que es muy interesante el debate porque alguien podría decir que quiere tener la libertad por ejemplo de no usar barbijo. Y esa libertad entre comillas podría implicar que se termine la vida de otra persona. Pero en serio cuéntenme en los comentarios qué opinan. Y ya saliendo del caso chino en particular es interesante lo que está pasando en otros países con quienes deciden no vacunarse. Y quiero aclarar en este punto que siempre estoy hablando de aquellos que deciden no vacunarse cuando lo pueden hacer. No aquellos que no tienen la opción porque no está la vacuna. En Tel Aviv Israel ya tuvo lugar el primer concierto en donde solo podían entrar personas que se hayan vacunado. Y eso está pasando en varias partes del mundo. Hay lugares en donde solo pueden entrar aquellas personas que fueron vacunadas. Entonces también se transforma en un condicionamiento o incentivo para que las personas se vacunen. E insisto, es diferente el caso de las personas que quedan excluidas de entrar en un lugar porque no tienen la oportunidad de vacunarse. El problema es que a nivel mundial las vacunas están distribuidas de una manera realmente muy desigual. Y eso podría traducirse en miles de millones de personas que por ejemplo no podrían subir a un avión. Prueba clara de esa distribución desigual es por ejemplo Reino Unido que se aseguró 367 millones de vacunas que es 5 veces más que su población. Mientras que los países de bajos ingresos solo pueden esperar que les lleguen las vacunas a través de COVAX. Que es un mecanismo que garantiza el acceso equitativo a las vacunas. Pero más allá de que es una muy buena iniciativa está funcionando de una manera muy lenta. Vacunación desigual por un lado y nuevas cepas por otro vuelven la situación realmente muy difícil. Por ejemplo la variante B.1.1.7 que fue detectada en diciembre en Reino Unido ya afectó a gran parte de Europa. Y ahora podría convertirse en la cepa dominante en muchos lugares del mundo. Ya en Estados Unidos las autoridades advirtieron que esa cepa podría convertirse en la cepa que tenga la mayor cantidad de contagios en los Estados Unidos. Derivando obviamente en un número mayor de contagiados y de fallecidos. ¿Creen que se logrará hacer más equitativa la distribución de vacunas? ¿Qué piensan de los planes de China para vacunar a semejante número de su población en tan poco tiempo? Y si este video te aportó algo que no sabías o te generó preguntas. Podés hacer clic en suscribirte y en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos la semana que viene con otro video.